Música ¿Me ves? Damos un sublingual, vamos a ver Y bate que bate otra vez Menece temble que otra vez Y bate que bate una y otra vez Y bate que bate Tus besitos de coco me vuelven loco Nena tú me rompes el coco Dulce melocotón Merengue ¡Bom, bom, bom! Dame, 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 dame de ese bom, 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 bom Pa'lante, pa'lante, almirante Que lo mejor está por detrás Bomb, 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 bomb